Hola que tal amigos de Miami News 24, en este momento nos encontramos en Val Harbor, específicamente en San Regen's Hotel, donde hoy es el gran lanzamiento de un vehículo espectacular, valorado en 3.5 millones de dólares, Leica Hyper Sport. Ustedes no se lo pueden perder, así que ve todos los detalles por aquí, por Miami News 24. Esto está espectacular. Bueno, señoras y señores, por favor, bienvenido al Mythico Leica Hyper Sport por la primera vez en Norte de América. Ok, Sarit, dime un poco sobre el evento, dónde ha estado el carro, dónde viste, dónde viste y por qué es ahora aquí en Miami. Así que tuvimos una tour mundial, empezamos en el Middle East, luego volvimos a Europa, Asia y luego a Miami, porque tenemos una persona maravillosa llamada Jorge Mesa, que tomó la coraje de tomar el negocio para Miami y Norte de América. Así que estamos aquí en el hotel de San Regen's Hotel, haciendo un evento privado, exclusivo para la lanzamiento del W Motors Leica Hyper Sport, entre la gente más alta, el nicho del nicho, porque este carro es realmente una obra increíble, 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 increíble. Así que el carro está cubierto ahora mismo, pero dices que es una obra increíble, 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 increíble. ¿Qué es tan importante y tan exclusivo de él? Bueno, primero y más, solo hay siete que van a ser construidos, haciendo que sea una de las más exclusivas del mundo. Y aparte de eso, tenemos 420 diamantes encrustedes en las luces, que, por supuesto, los diamantes son para siempre, lo hace a todos. Y luego tenemos tecnología de primer tipo, un display holográfico en el interior, así que, en vez de una pantalla normal, tenemos un holográfico flotado. Y luego tenemos el diseño del carro, que es muy agresivo, pero aún bien hermoso al mismo tiempo. Y el poder. Tenemos 780 hp, un motor de turbos, un motor de turbos, un motor de flat 6, que te da un 0 a 60 en 2.8 segundos y una velocidad superior de 245 miles an hour. ¡Wow! Entonces, siete van a ser soldados para el público. ¿Por qué decidiste ponerlo primero en el filme Fast and the Furious, en vez de ponerlo en el publico? Empezamos con ir a los shows de vehículos y vender, pero fuimos muy fortalecitos por estar contactados por Universal Studios, y ellos querían presentar el vehículo en Fast and the Furious 7. Así que esto, para nosotros, fue un increíble break-through. Fue ellos acercando a nosotros, y nosotros siendo parte de una increíble, digamos, de Hollywood. Hacemos a Hollywood. Entonces, una vez que Fast and the Furious apareció, entonces realmente tuvimos la presión mundial, la exposición mundial, tuvimos mucha demanda. Así que, ahora mismo, solo uno queda para vender. ¿Y cuánto está vendiendo? $3.5 millones. Muchas gracias. Gracias. Amigos de Miami News 24, seguimos en este exclusivamente donde me encuentro con Jorge Mesa. Él es de Royal Motors, que trae esta exclusiva nave aquí a los Estados Unidos. Por favor, háblame un poco sobre este carro tan majestuoso, tan espectacular. ¿Qué es lo más importante y destacante del carro? Lo más importante es que es único. Solamente existen 7 unidades en el mundo que se van a fabricar. No vamos a hacer más de esta edición. Estamos hablando de un carro con 780 caballos de fuerzas, 2.8 segundos de 0 a 60, 245 millas por hora de máxima velocidad. Un carro que le ponemos diamantes, esmeraldas, lo que quiera el cliente, tanto afuera como adentro. Todo incluido. La parte de adentro, ¿cómo la ideas tú para ti? El carro de tus sueños que es este, me imagino. ¿Cómo lo ideas tú para ti? Tanto la tapicería como el tablero. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen carro para ti? Bueno, el que yo me he diseñado para mí es blanco, con el interior azul, con hilos de oro y tiene pantalla holográfica, tactable y con diamantes y zafiros en las luces del frente. Bastante extravagante, pero definitivamente divino y digno de admirar, porque definitivamente es un carro muy lujoso. ¿Por qué sacarlo primero en la película Too Fast to Future en vez de sacarlo primero a la venta? Bueno, pues porque en lo que estábamos terminando la construcción de los detalles finales del vehículo, nos llamaron de Universal Studios y es cuando decidimos formar parte de la película. Y luego hicimos el release del carro. ¿Cuáles fueron los comentarios luego de que ven este carro tan espectacular dentro de la película? Bueno, si miran los videos y los comentarios de los escritores y productores de Universal, no se lo podían creer. Lo único y espectacular que es el carro. Muchísimas gracias Jorge Mesa por esta entrevista y por supuesto por traernos esta maravilla desde el otro lado del mundo, para decirlo más exactamente, hasta acá los Estados Unidos y por supuesto poderlo disfrutar en esta noche tan espectacular. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de Miami News 24. Gracias, que tengan buen día Miami News. Seguimos en este evento exclusivo en el lanzamiento de este vehículo que es impresionante. Ustedes no se lo pueden perder y esto es Miami News 24. En todas las celebraciones importantes hay gente importante como no es Boris Isaguirre. ¿Cómo estás? Bienvenido a Miami News 24. Gracias, mire, encantado de volverte a ver. Además, gracias por lo de personas importantes. La verdad que yo he venido un poco como que muchos amigos míos están detrás de la organización y la verdad pues me apetecía a horrores ver un carro que nunca voy a manejar. La idea me pareció muy apetecible. Totalmente, además que bueno, ya le pude ver los cristales que tiene el vehículo, todas las cosas. ¿Qué te pareció el video? ¿Cómo lo hicieron? Es maravilloso, yo creo que la idea es genial. Y luego, estos coches, yo me acuerdo mucho, bueno, regreso al futuro claramente, pero en mi generación, el DeLorean, que era un coche que se abría así, pues nos marcó a todos mucho. Claro, luego inspiró a los realizadores de regreso al futuro para utilizarlo como el coche con el que te transportas en el futuro. Claro, a ver Boris, te he visto muchas veces por aquí por Miami, que me encantaría que nos reuniéramos luego, pero luego, después de cámara. Muy bien. ¿Qué estás haciendo por aquí? Cuéntame un poco, porque yo sé que siempre tu carrera está llena de mucho dinamismo. Quisiera que le contara a toda la gente de Miami News 24, que además de participar en eventos importantes como este, ¿qué estás haciendo por aquí por Miami? Bueno, pues estoy trabajando para Telemundo, que es una de las cadenas más importantes de televisión en español en Estados Unidos. Y pienso que ha sido como una relación que ha empezado un poco azarosamente. Ajá. Vine a hacer un casting, luego me invitaron a formar parte del jurado, yo soy el artista. Y luego me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas? Y bueno, es un poco complicado, porque mi marido, pues como sabe, vive en España, yo tengo toda mi vida hecha en España, pero ahora Rubén está aquí, y poco a poco me voy un poco como aclimatando, que es lo más difícil. Y sobre todo, yo pienso que estoy encantado de, a mi edad, volver a tener una oportunidad de trabajo importante, tan importante como esta. Además que te he visto en el programa Suelta la Sopa, haciendo un trabajo extraordinario con Érica de la Vega, de parte de Miami News 24, te damos las felicitaciones, esperemos que te siga yendo excelentemente. Creí que estabas intermitente, por eso te preguntaba que aparte que estabas haciendo. No, yo pienso que estoy cada vez más intermitente, claro, porque tengo que estar pendiente de mi... Bueno, me cuesta mucho deshacer toda mi casa de Madrid, yo creo que no es la idea. La idea sería pues hacer una especie de operación Mami, que es Madrid-Miami. Totalmente. Exacto, será muy difícil que alguna vez nos podamos comprar un carro como ese, precisamente por esta manera de vivir, pero bueno, también es simpático vivir entre dos ciudades tan divinas como Madrid y como Miami. Un carro definitivamente que habla por sí solo, valorado en 3.5 millones de dólares, con brillantes, con diamantes, con tapicería cosida en oro. Ustedes no lo pueden creer, pues aquí está, aquí está Lycan Hyper Sport, solamente para ustedes y lo pudiste ver a través de Miami News 24. Aquí les dejo a este muñeco para que por supuesto lo disfruten y lo viste por tu mejor portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!